¿Qué pasa perrimanes? Soy Wynhaven Ya estamos aquí en Battlegrounds Y os dejo una partidita con Tito Garranco Y Tito Ruby, así que nada, espero que os guste Y let's go Ah, sí, sí, lo veo, lo veo Nosotros Tienes armas detrás, tienes armas detrás Buena Justo Aquí hay más gente, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde es? Por detrás Igual piscina Aquí hay chaleco del 2 y casco del 2 En la habitación Si vamos juntitos mejor Más que nada porque creo que no hay uno Nice ¿Estás seguro que ha caído alguien más, Garranco? 100% Creo que he visto un parque de por detrás ¿Qué decir? Que han caído en la piscina No lo sé, no sé por dónde Ah, me siento el 5 aquí Holy shit, man Yo piscina no escucho nada, ¿eh? Sale, quito del cuadrado Igual en nadie, igual Pero juraría haber visto un parque de por detrás Igual era a Roshock Y no lo he visto bien ¿Qué se le escuchaba al lado nuestro? No, yo escuchaba No, yo escuchaba No, el que hablaba Lo he matado yo Sí, sí, sí Pues si queríamos a Roshock Vamos Yo voy con UCI Y MK Yo llevo a Scar El parkour ya está guapo, ¿eh? Para ir a piscina, tío El parkour 2.0 está malo ¿Es un tío arriba de la torre? Ah, no lo sé He hecho un vistazo He hecho un vistazo He hecho un vistazo que he visto algo raro ahí Voy con un kit y cuatro boosters Yo ningún kit Yo dos kit, jeringa Y dos boosters Esto aquí abajo está sin lootear Sí, yo no escucho a tiros, además Pues nada, lootear ¿Cómo se encuentra un truco por aquí? ¿Ahora quedó gente de edificios? Lo lógico es que hay gente de edificios en Roshock Yo edificios los veo cerrados, ¿eh? Y aquí parece todo cerrado Pero Tengo un ampliado en mi edificio de AR He hecho un ojo igualmente ¿Lo puedes guardar? Sí, de hueco inmediatamente bien Pues... ¿Pero le da bien para caerías cayendo ahora? Ah, no, es un drop, vale ¿Dónde? Un drop cae en suñalada por aquí, por aquí, por poliana o lo que sea Muy lejos Más aquí ¿Dónde más acaba estaba el drop? ¡Oh! 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 Vale, voy a poder ampliar ese DM4, carranco Pues faltaría una bocachita, un compensador, algo de eso Yo voy a poner PKM, a ver si me pido algún DMR o algo así Yo encontro una SLR allá atrás Si veis, SLR, mini, SKS, MK Si, si hay alguna que sobra, te lo digo MK, dice Yo voy a poner MK ¿No lo queréis? Vale Y casco del DOS también, si encontráis Aquí hay casco del DOS, ¿dónde estoy yo? Pidamelo, guárdamelo Y luego vas en casco Bueno, un SLR, not bad El niño del SLR Siempre de todo ¿Queréis una media empuñadura o de pulgar? No Eh, no Casco del DOS aquí en mi edificio Ya está, tengo casco del DOS aquí justo Vale, pues ampliados de R de Sniper Y bocachas o compensadores Y ya estaría Una almohadilla de Sniper Tiene 90 balas del 5 Bueno, no La voy a quedar Tía Otro SLR aquí donde estoy yo Marca Está en la habitación de abajo Una por dos Pues yo iré al puente ya, eh No hay... Bueno Es que tampoco No sé si va a cruzar Eh, culate aquí si queréis, eh No, yo ya voy bien Yo llevo las dos armas full ya Un puñadura Tiro munición del 5 aquí, Rubi, si quieres Sí, sí Aumenta balas Vale, pues yo ya voy Nice Han pillado de Sniper Me faltaría Lo único Yo tengo ya en la... En morilla y quizá una K Porque voy con una Beril Me faltaría una por 4 No A mí también Yo voy a pillar una para la KM Me faltaría una por 4 Porque yo voy a la SLR con por 3 Yo igual Ah, había una SKS atrás de una habitación Win, eh No, no, que tengo SLR Si... Ah, vale, tú también Me lo quedo, me lo quedo Sí, sí, sí Hay una KM aquí Caranco No, yo voy con la Scar Pues igual la pillo En la casa que te marco Me faltaría una punto rojo Porque la hola para la Scar Por aquí he visto yo una Si no es en esta casa Es en la anterior Si no me he quedado la OLO Y ya está Muy poca gente, ¿no? O sea, pero ha muerto muy poca gente Somos 70 aún Una playa de AR Está cerrando ya Puta madre Voy con dos kits ¿Cuántos pollos hemos ganado en el año? Y 12 boosters No, dos, no, no hemos ganado Ah, no sé Llevamos cuatro Ha sido uno en Miramar Dos en Angel Y el de Vikendi, ¿no? ¿Cuál es? Eso, Vikendi, perdón Vikendi, ¿hemos ganado? Sí, el de Carranco se ha ganado solo Ah, sí, Carranco, sí Que ha hecho ahí Es verdad Es verdad Nos faltaría Sanjo Nos faltaría Sanjo, loco Nos faltaría Sanjo, pero no vamos a jugar mucho más No, no A ver si ganamos esta, loco Puñedura media no queréis, ¿verdad? No Yo, Bocaccia Y Almadilla O silenciador de AR Para la SLR también ¿No ha quedado nadie por aquí? Yo creo que de Pochinki tiene que venir gente Sí, vamos para el puente y lo campeamos, tío Y ya está Es que tiene que venir gente Espera, que yo confío que aquí hay una por cuatro Una por seis Tal vez como iba la zona Habrán caído Mirta Power Mirta Pochinki Alguien ha perdido la militar de Trankis Aquí va a haber una por seis, la abuelo Yo voy cruzando arriba Gastaste toda tu suerte, Rubi Con lo de la por cuatro Del que ha vertido Un punto rojo aquí, Rubi, si quieres Tengo ya Vale, pues aquí nada No sé cuántos chalecos del top me he encontrado Luego los buscas y no ven ni uno, loco La típica Bueno, vámonos Colaciones yo voy bien Cuatro kits, jeringa y cuatro boosters Y cinco benditas Yo tres kits y cinco bebidas Y el tron nos pasa por encima, eh Nos lo va a tirar la cara MK AWM Groza M2 AUG Hala, venga, hasta luego, máquina Nos vemos en el tronco Lo tiran al agua, eh Pero en el agua, en el agua No lo ha tirado todavía Madre Madre No lo ha tirado todavía ¿Dónde va? ¿Lo habrá tirado antes? No lo hemos visto ¿Dol? Que no, que no Que no está ni nada bien Lo ha tenido que tirar al fondo lo que no nos carga Míralo allí al fondo Me acaba de cargar Me acaba de cargar Está ahí al fondo En 30 Coche, coche, coche por el puente de delante Oh, ya nos va ¿Lo intentamos o qué? ¿Dónde va? Nah, nah No, 30 30, 30, 30 Han parado en el campón, eh Han parado en el campón Vale, vale, pues vamos Aunque de miren lo hemos sobrado Creo que sí que han parado, eh Yo tengo una por 6, eh Vale, te digo Vale, yo tengo una por 6, eh Creo que sí que han parado Tenía pinta, sí Sí, sí, han parado, han parado Han dejado el jeep ahí Pues si no nos ven mejor Podemos hasta puxear Yo voy a puxear un poquete Es un tío que está loteando con toda la gana del mundo, eh No, joder Sus colegas Pues mira el puente Vendré a los colegas ahora Yo se le he gustado uno Vamos a cruzar Antes de que pille el jeep Yo me quedo por aquí ya Gala por 6, eh Si lo veo Yo el jeep Yo el jeep lo tengo fácil Para darle A ver si yo creo que el árbol este También está loteando Va a salir, va a salir Cuando suba le meto Ah, vale Le tenía yo aquí ya Por si Pero no vaya a ver más, eh No, ya he visto el árbol este, eh Por 6 y por 4 Por 6 me la jodico Vale, pillo por 4 Lo sumo Voy a pillar uno Adiós, una biblia Otro SLR Lleva tú ¿Qué pasa esta partida con los SLR? Vaya Aquí objeto de Muri Muri, que es el pavo que acabamos de matar Sí Ah, nos pone el nombre y todo ¿Dónde lo pones? Ah, vale, cuando... Cuando he marcado Vale, vale Vale, voy yendo al... ¿Cómo es que se ve lo del objeto de Muri? ¿Cómo lo has marcado? Pues al marcar, tío Me ha puesto objeto de Muri ¿Cómo no? Hay que cerrar el puente Ahora sí que sí Y aparte lo tenemos perfecto Para cerrarlo, de gente Sí, sí Perfecto, completamente Pídate, pídate el jeep Rubi Adiós Ya que nosotros también Tenemos un Dacea al puente No hemos pillado Tenemos el jeep este Tampoco lo pillamos Me parece ver un pavo ahí Nos gusta andar, tío Claro, claro De este pavo vendrán seguramente ahora Coches ois vosotros, ¿no? Sí, sí, sí Un coche por 130 Igual cruzan por aquí, ¿eh? Por el otro puente MK AWM Groza ¿Pero es más de antes, no? Pues ya está, ya está Vámonos de aquí No, no, no ¿Cómo que vámonos de aquí? ¿Vamos a cerrar esto? ¿Hola? Lo ha tirado, lo ha tirado Pero, uff Yo cerraba, la verdad Yo también Aunque ha tirado dos A ver, el 12 ese de ahí Yo lo pinchaba Bueno, no Vamos a pillar, ¿no? Voy a cubrir el puente, chavales ¿El de puente, Ana? Vale Que no me gustan las bombas, tío Que no nos da, Rubi Tú aguantas Bueno, malo será que os de los dos ¿No habéis caído ninguna, no? No 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 seas gafe Que arranco, ¿eh? Por favor Malo será, güey Yo me salgo de las bombas, tío No, no Es que no me fío Llevan muchísimo tiempo sin matarme Se viene del diablo No quiero tentar a la suerte Mamma mía, colgao Madre mía Ha petado el coche, ¿no? Coche ¿Dónde? Puente Este puente ¿Era solo uno? ¿Era solo uno? Tocaísimo en el agua Sí, 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 lo veo Muertos Buena ¿Y si dónde ha salido? ¿Y el cadáver del pavo este? ¿What? No lo veo Ahora tiro al agua Aquí, míralo Ah, mira dónde estaba Otra por seis aquí, ¿eh? Una piedra ahora A ver qué tiene este Tío, ¿ha cruzado todo el mundo ya, tío? ¿Qué pasa aquí? No debería Hola, los tres nuevos Las pegan toda la boca Car, lo pillo Piola por seis Me gustaría saber por dónde está cruzando todo el mundo, ¿eh? Encima de Paul Yana ¿Hemos ido por aquí? ¿O por la derecha del todo? No, no, escucharíamos eso A lo mejor se ha ido por Por Paul Yana, yo que sé Es que si no me has visto El tío se solo Y el coche este de mierda ¿Y ya? Pilla el coche, Win A ver si se puede que ni con nadie Se verne Ahí está, pues, todo de luego Pues, venga, vamos pa' acá Yo no voy a ser responsable ¿El coche aquí? Yo tampoco ¿Dónde queréis ir? ¿Se verne, no? ¿Dónde queréis ir? Yo iba aquí, sí, sí O aquí Gente delante Uy, a los tiros de la mota Esperamos, yo iba allá pa' allá ¿Queréis irse a verne o tiros? Sí, sí Yo iba a ser verne ¿Queréis saberne? ¡Uy, mi coche a mitad de vida! Ojo Sí, vamos pa' Severne ¿Queréis estamparos en Severne? Amarillo o azul Lo que tú quieras El coche a la derecha El coche a la derecha Se va a estampar también ¿Reventarlo? ¿O está muy lejos? No, no, lo podemos reventar ¿Ve un poco a la izquierda, Ruby? Igual van a ver en estas casas Por eso no me quiero acercar ¿Dónde está? Gente a la derecha cerca, Ruby, también ¿Qué han hecho? ¿Me disparan? No sé, yo voy por Severne Voy al granero ese, Severne Pues mira, aquí hay muchos coches con skin Que no me molan ni un pelo Voy a ponerlo aquí adelante, eh El granero parecía vacío, eh Esos dos coches que he visto Es que no me han gustado Es que esos dos coches de ahí Yo voy a la cagar, eh Sí, también Pero no hay nadie en granero Vale, ahí lo tenemos Guau, 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 guau ¿Dónde está la gente? Bueno, el suelo Yo voy a cruzar aquí a la blanca hasta aquí Y en la montaña de 265 también hay peña ¿Hay casco el dos full por ahí, no? Me da, pues si estoy dentro de la casa, tío Tomeme un poco los huevos Uno en mi ping No se he pinchado el bogey, eh ¿Estás conmigo que arranco? Vale Sí, sí, estoy debajo Es que hay un car, es que a mí lo mejor el car me noquea, ¿sabes? Disparando desde búnker más o menos también, ¿no? Hay bastante gente Por el fondo se están dando una guapa, eh Sí, la verdad que en general se están pegando buenas hostias La granada aquí ¿Dime? Tienes una granada justo debajo Dos ochenta peña No le doy al pavo ese, tío Hay un drop en 145 Bueno, que vigilado me tenían, ¿no? What the heck ¿Estamos dentro? Venga, crook Una parte interna de tres en 110 ¿No queréis comernos a los de esa casa? Yo no Yo me tengo que curar Me están reviviendo ahora mismo Sí, sí, pero que irá Es un suicidio, ¿eh? Me pegamos a echar el pavo, tío Mala suerte Se ha llevado una Por aquí Yo a los de esa casa no los veo No sé si he visto un tío entrándonos por dos ochenta, ¿eh? No estoy seguro Es que son tres tíos Peña corriendo por ciento treinta al fondo Voy a cruzar con Rubi, ¿eh? Vale, pues me juntamos todos A mí estos me tienen aquí también controladísimos Oye, sí, bien Estaba en el cavertizo de 125 El que yo disparaba ¿Me lo juro? Joder, la que va a candidar Chaleco, dos full por aquí, creo, ¿eh? Hay dos, así que el uno debe estar lleno Joder, no le he pillado curándose, tío Se ha metido en el covertizo de 125, un pavo Qué rabia que no le he pillado justo en el suelo, tío No, me noquea, mierda Está full No sé... No se iba a tirar, piña Si tiene una piña muy mágica nos da, ¿eh? Ya, ya Necesito casco No, no, no Gracias a Dios, no es rusia, ni te la empieñeas ¿Algún casco por ahí, aunque sea del uno? ¿Qué tienes compensador? Había casco del uno en el hangar, de atrás Aquí ya hay dos parties, ¿eh? Yo voy a ver si encuentro un casco, tío A mí se me ha abierto un tío por aquí y no lo veo Dime si hay cascos en tu casa, Rubi No, aquí no, ahí Vale, lo trato de esa casa y dime si hay algún casco Nada ¿Gente cerca? Ah, no, es tu Rubi, vale No me acojones, loco Mejor decir que me he cagado, tío En el cobertizo 115 sigue habiendo un pavo ahí metido Que es el que he reventado yo antes Está más acojón al pobre metido que... Mira, ha abierto el pavo Nos cierra, ¿eh? El cobertizo está ahí dentro, pues eso, toca Mira, gente corriendo por 185 Tengo gente muy cerca, la iglesia ya, ¿eh? Árbol ¿Desde ese ángulo en el árbol, Rubi? Ahí, mi ping No, no lo tengo, tío ¿Mi segunda? No sé qué me ha bloqueado No he muerto Tengo un jeep atrás, ¿eh? Tengo dos por aquí Tenemos que juntarnos ya, chavales Estos me rusian, creo Dame que distrumpir, ¿no tengo? No jodas ¿Qué con vosotros? Júntate, júntate Me he quitado uno de en medio de por aquí Se quiere tirar humos, el de sur Hay un car, ¿eh? Por ahí, no sé, ¿dónde, Rubi? ¡Mierda! Necesito ayuda, he tirado dos ¿Dónde, carranco? Se ha matado ya, ¿no? ¡Humo, humo, humo! ¡Humo ya, muero! Enfrente Justo enfrente Te meto en la casa Te meto en la casa, si puedes Rápido, rápido, rápido Va a rusiar ese pago, ¿eh? La puta puta Por delante, tío Está un por ciento bien, Wynn Hay que juntarse, chavales En 75 Muy cerca en la loma, en 80, ¿eh? Sí, sí, vale, vale Gasco del 3, ¿eh? Lo he visto Ves que así trae más gente Hay que limpiar esto, ¿eh? Yo desde aquí puedo ver 85, ¿eh? Son dos, son dos allí, ¿eh? Tengo granada Uno lo he reventado, literal, ¿eh? Lo he reventado Mierda, está liado No, tengo dos por ciento setenta gente Coniendo en mitad de la nada Vosotros sí He robado el kill Se han matado ya del todo He robado un kill Y el otro que lo ganó 5, tío Están en el granero, creo Vale, gente Hay que cambiar los del granero ahora, ¿eh? Yo creo que hay uno que no está en el granero Que está por el fondo, ¿eh? Tío, ¿puedo lotear algún casco, tío? ¿El que no ha quedado? Aquí Me lo voy a jugar, ¿eh? Lo voy a dar un casco Están ahí asomando, que arranco ¿Dónde? Bueno, y el de la SLR está aquí al lado también Sí En la casa de al lado, ¿eh? Madre mía, tenemos pillado por todos lados, tío Madre mía, no soy ni lo coloteado Vámonos Un tío al lado, en la casa azul En la casa azul Me cago en la puta Me puchan a mí, ¿eh? He marcado, he marcado He tirado una al fondo En la casa azul Hay que comérselo Y he reventado a otro ¿Bueno? En O.K. 2 No hay ganada ¿Dentro? Tiro granada ¡Uy, esa granada! ¿Y esa p*** me habéis tirado? Hay que comerse a esto Wynn, ven conmigo Me están puseando Vale, vale Gente, por detrás, por detrás Pero dime grado No me vengas por detrás Despenetrarnos Casa roja Vale Estamos en donde estamos, ¿eh? ¿En la loma? ¿Veis gente en la loma? Tiene que quedar gente aquí en la loma No, yo creo que solo ha cargado el pavo este, ¿eh? Tiene que haber uno con M16 ahí Yo creo, ¿no? Y la casa roja de 340 Nos quedan los cuatro de atrás Nos quedan cuatro gente, ¿vale? Yo creo que nos quedan los cuatro de ahí atrás, ¿eh? Wow, 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 wow Me tiraron algo pillado Tienes que venir a una mitad Voy, voy Hay dos o tres en esa casa Ya estoy ¿Qué casa es? La que tenemos justamente al norte Roja, sí Yo estoy sin casco y chaleco ¿Qué asco tienes, eh? A 20 Vale, gente Tienen que salir Veníos conmigo y los cerramos, ¿o qué? Lo voy a intentar Lo voy a intentar, pero yo creo que lo están pulsando ya Yo estoy cubriendo, ¿eh? ¿Tienes que has notado un chaleco que hay aquí? Que nos quedará alguien por... Y creo que en el granero queda gente Que allá afuera No, son estos del granero No, no, no Vení, vení Al menos hay dos Un tío aquí tumbado Joder, mucho ¿Qué eran? ¿Tres esos? Me cojo el coche y me estampo ahí arriba, ¿eh? Cojo zona Yo me quedo aquí, yo cierro, ya está Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Sí, sí, yo cierro, yo cierro Yo me he venido para acá, ¿vale? Van, van, van Van, van Está, en la casa tengo granada, ¿eh? Sí, en la casa, en la casa Ya está, aguantarlo Otro, otro, para la izquierda de mi casa Tirada de la derecha Aquí lo tengo Muerto ¡Vamos! Muy buena Did this Qué locura, tío Hace una locura esto, ¿eh? 20 personas en 50 metros cuadrados O sea, 6 me he cargado yo, pero bueno Yo a 6 también, pero... Yo también a 6 Yo también a 6, pero ha estado guapísimo, Mateo 6-6-6, tío, la partida demoníaca Qué p***o la p***o, tío